Irene Montero, Irene Montero se queja de una violencia voraz, uy que ha pasado, esperar, ahora, se queja de una violencia voraz contra ella, contra ella, hay una violencia voraz contra ella, o sea, no se puede criticar a la ministra, claro, es feminista, a las feministas no les gusta que las critiquen, les da mucha ansiedad cuando les pones en duda cualquier discurso suyo, ¿sabes? o sea, no lo llevan muy bien, el tema de que las critiquen no lo llevan muy bien porque su discurso, pues es totalitario y totalizante y entonces es una enmienda a la totalidad constante y obviamente si le llevas la contraria, pues no lo pueden concebir, no lo pueden concebir porque cualquier relato basado en dogmas no puede consentir la disidencia, es así, entonces bueno, vamos a ver este artículo de, ok diario, tenemos vídeo, tenemos vídeo, pero bueno, básicamente no, Montero se queja de la violencia voraz contra ella, pero por supuesto, olvida los scratches a Díez, a Rosa Díez, a Soraya y a Sifuentes, hombre, porque aquí uno puede ser feminista, pero, pero las, pero puede ser que haya muchas mujeres de las que a lo mejor pases un poquito, vamos a ver que es lo que dice nuestra querida ministra, esperar que lo pongo más, más desde el principio y vamos a poner la pantalla completa, le doy, porque no se oye, ah, porque está aquí, ahora. Es una propuesta política y es una propuesta de organización, pero el feminismo es una propuesta política y es una propuesta de organización de la sociedad y es una propuesta de organización de la sociedad que es superior en términos políticos en la medida en que garantiza mejor y más la dignidad de todas las personas y por tanto. El feminismo garantiza la dignidad de todas las personas mientras a los hombres los, les quita la presunción de inocencia, eh, garantizamos la dignidad de todas las personas menos la de los hombres, la mitad de la población, quitándoles la presunción de inocencia y chantajeándoles en los procesos de divorcio. Irene Montero, el feminismo es mejor para todos. Digamos, esto tiene implicaciones no menores entre ellas que a las mujeres que creen en este tipo de feminismo está contra ellas una dinámica de violencia política voraz, voraz, porque respondemos a esa vocación de poder que antes os decía que creo que tiene esta cuarta ola del feminismo, que no se conforma con decir lo que hay que hacer o incluso con participar de las estructuras de poder, sino que lo que quiere es transformar esas estructuras para que no sea una carrera de obstáculos que entre alguna mujer de vez en cuando, sino que realmente sean estructuras más democráticas. Uy, ya está. Eso, estructuras más democráticas, bueno, que ellas quieren cambiar el sistema, Irene Montero quiere cambiar el sistema básicamente para ella poder mandar un poquito más, que todavía no, con los 450 millones todavía no tiene, todavía no tiene, todavía necesita un poquito más, y necesita esto seguramente sea para justificar básicamente los, pues eso, pues que entren más juezas feministas y todas estas cosas para que las sentencias a partir de ahora sean, pues eso, un poquito más feministas. Claro que sí, ya, todavía no le vale, con lo que hay en España no le vale, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner esto más grande para que lo veamos bien. Irene Montero, ministra de Igualdad, denunció este miércoles una violencia política voraz contra las mujeres políticas feministas como ella, que están en primera línea. Pero bueno, se ha olvidado de las dirigentes de Podemos, impulsaron, ampararon y justificaron durísimos scratches contra, entre otras, Rosa Díaz, Horalia San de Santa María o Cristina Cifuentes. A Rosa Díaz, por ejemplo, le hicieron un scratch en una conferencia, ya lo contó en el lobby, le hicieron un scratch en una conferencia que dio en la Universidad Complutense de Madrid. Si eso se lo llegan a hacer a Irene, si lo que le hicieron a Rosa Díaz se lo llegan a hacer a Irene Montero, ardería Troya, ardería Troya. Irene, no te has visto en una igual, en tu puta vida, porque haya gente que te diga en las redes sociales y que te recuerde lo insoportable que eres en redes sociales, con apagar el ordenador tienes, con apagar el móvil tienes, con no meterte en gilipolleces y en decir tontadas por las redes sociales, tienes. Pero lo que le hicieron a Rosa Díaz de poner su integridad en peligro real, o lo que le hicieron a Soraya Sáenz en Santa María, mira que no me gusta esa tía ni lo más mínimo. La odio a muerte, de hecho, o sea, me cae como el culo. Pero sí que es verdad que le hicieron un scratch en su casa, en su casa con sus hijos, en su casa donde vivía, privada. Un scratch de un montón de personas que no la dejaban salir por la puerta. Y bueno, lo de Cristina Cifuentes que ya fue la locura. Ella caminando por la calle sin escolta, Irene, sin escolta, a ver si aprende el macho alfa a no llevar escolta. Sin escolta, diciéndole gente a 10 centímetros de su cara, diciéndole burradas, ¿vale? A 10 centímetros de su cara que ya, vamos, parecía que la iban a pegar ahí, ¿vale? Tíos, además. Eso no lo has aguantado tú en tu vida, Irene. Eso no lo has aguantado tú en tu vida. Lo que le hicieron a Begoña Villasís de Ciudadanos en la manifestación, cuando estaba embarazada, además, en la manifestación del orgullo en Madrid. Eso no lo has vivido tú en tu vida, Irene. ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué violencia vorás? Porque la gente te diga tonta en Twitter. Porque la gente te diga que está hasta los cojones de ti. Porque la gente te recuerde el dineral que te estás gastando en chorradas, Irene. Eso, vamos, eso, tú no has vivido ni un 5% de lo que han vivido esas mujeres, ¿vale? En fin. El feminismo es una propuesta política, una propuesta de organización de la sociedad que es superior en términos políticos. Eso, ¿quién lo determina, Irene? ¿Quién determina lo que es superior y lo que es inferior? Pero no te das cuenta que el feminismo es una ideología, que estás gobernando en base a una ideología que podría ser cualquier otra. Podría ser cualquier otra. Y estás gobernando en base a un conjunto de ideas, nada más, que no son, estoy harta de decirlo, no son la realidad. Son una visión de la realidad, tu visión de la realidad, pero no la que tienen otras muchas personas. Por mucho que intentéis imponerlas, el sentido común siempre acaba imponiéndose a las tonterías de los demás. El sentido común siempre gana, el sentido común siempre gana. Y cuando la sociedad se vea que los hombres están verdaderamente discriminados y se atrevan y acaben con el miedo que tienen ahora a decir que están hasta los cojones del feminismo, tu chiringuito aguanta tres días, más o menos. Cuando eso suceda, te quedan tres días, Irene. O sea, que por favor. Esto tiene implicaciones no menores entre ellas, que a las mujeres que creen en este tipo de feminismo, se da contra ellas una dinámica de violencia política voraz. Ha explicado, porque esto, lo de violencia política voraz también tendrá que ver con que Vox en el parlamento le conteste. Vox se tendría, las mujeres de Vox, o Santiago Abascal, me da igual quien sea de Vox, porque yo no distingo entre mujeres y hombres a la hora de decirte las cosas como son. Me da igual. Seguramente que como Vox le replica en el Congreso, violencia política voraz. Seguro, seguro que es eso. En fin. La ministra de Igualdad considera que ella y otras políticas responden a esa vocación de poder que tiene la cuarta ola del feminismo. Un feminismo que no se conforma con decir lo que hay que hacer. No me conformo con decirte lo que hay que hacer. Voy más allá, ¿vale? Voy más allá, sino de hacer o coparticipar en las estructuras de poder, sino que lo que quiere es transformar esas estructuras de poder para que no sea una carrera de obstáculos en la que entre una mujer de vez en cuando, sino que sean realmente estructuras más democráticas. Quieren lo que quieren hacer. Muchísimas gracias a Noir Gémini por renovar tu suscripción de cuatro meses. Muchísimas gracias y un besito, Noir Gémini. En fin. Por todo ello, la ministra considera que está siendo objeto de una violencia política que califica de voraz. La violencia política no es una crítica dura a una mujer. No son críticas sin educación, con insultos. Es una estructura planificada y sistemática de escrutinio de la vida privada, de defenestración pública, siempre muy vinculada no a tus posiciones políticas, sino a ti misma. Quieren invadir y lidarte a ti con cualquier cosa que puedas decir o hacer. Cualquier cosa, Irene, cualquier cosa para ser la más feminista de España y que te tengamos que pagar la niñera y que utilices a tu guardaespaldas como si fuera una niñera, que la mandas hasta la compra. Irene, es que para ser la más feminista usas siempre a las mujeres como si fueran tus chachas. Es que de verdad, Irene, pues ¿qué quieres que te diga? Si tu vida es completamente lo opuesto a lo que promulgas por la vida, por tu vida pública, o sea, por tu carrera política y tu vida privada es completamente lo opuesto, que si obrera, que si estoy con los obreros y con la izquierda y con los más necesitados y con los pobres y te vas a vivir a un chaletazo, Irene, chica, es que se llama hipocresía. La gente te llama hipócrita, chica, es que no tiene más, es que no tiene más. En fin, dice, quieren invadiarte a ti y tal. Es un buen ejemplo, Vicky Rossell, no sé quién es. Lo de las olas del feminismo es una clasificación demasiado reciente. Su función es apropiarse de cualquier hazaña o movimiento que haya estado protagonizado por mujeres. No hay que confundir feminismo con logros protagonizados por mujeres. Eso es, eso es todo. Están haciéndole eso mucho las feministas, ¿vale? Están cogiendo cualquier logro de una mujer y lo están convirtiendo en feminismo. Y eso no puede ser y hay que debatírselo siempre y hay que arrebatárselo siempre. Los logros de las mujeres no son logros del feminismo, son logros de mujeres, no del feminismo. Porque es que ellas piensan, piensan y promulgan y promueven que ellas defienden a las mujeres. Y no, ellas defienden a las feministas. Ellas defienden su ideología, su religión, su manera de pensar. Eso es lo que están defendiendo, no a las mujeres, ¿vale? Es algo, es algo bastante Irene Vanity Fair, exactamente, Baldo. Vanity Fair me viene aquí a dar clases de, en fin. Que todo el mundo se quiera alejar de ti porque penaliza estar cerca de ti. Pues no seas tonta, Irene. Pues empieza a actuar en consecuencia, chica. No, no, es que cada cosa que haces la gente se queda con cara de idiota. O sea, es que la gente se queda como, pero ¿en serio te estás gastando el dinero en eso, Irene? Con la que está cayendo. O sea, es que tu ministerio debería de desaparecer ya. Es urgente que tu ministerio desaparezca. Es que tu ministerio, el dinero que está invertido en tu ministerio, es totalmente absurdo e inútil. No sirve para nada. Lo único para lo que sirve es para clientelizar votos, para cautivar votos, y para adoctrinar, y para crear chiringuitos y colocar a tus amigas, Irene. Es que es para eso, es que es evidente. Es que no genera ningún bien a la sociedad tu ministerio. Tu ministerio es papel mojado, no sirve para nada. Y encima cuesta dinero. Es que yo no sé, tío. Pues claro que hay que alejarse de ti. Y claro que tienes mala imagen. Normal, es la que te estás haciendo tú sola, Irene. Es que es la que te estás haciendo tú sola. Que para tu familia y amigos sea un infierno estar cerca de ti. Pues, pues, chica, retírate, ¿sabes? Es imposible que te apoyen porque tiene un precio muy alto. Pobrecita. Ay, como llora. Dicen, como tú quieras hacer esto, espérate que llega esto otro. Este tema va a estar cada vez más de actualidad en España, considera Irene Montero. Habrá una intención de decir, todas recibir críticas, los hombres también. Es obvio, los hombres también reciben críticas, Irene. Irene, anda que no ponen a parir a Pedro Sánchez. Le ves lloriqueando por aquí. Anda que no le ponemos a parir todos los días. Yo le voy a poner a parir ahora mismo. O sea, desde que te repite contigo, pondré a parir a Pedro. Porque es que Pedro es guapo, ¿sabes? Bueno, tú también eres guapa, qué coño. En fin, dice, es fácil que opere esa lógica. Será fácil encontrar a un hombre igualmente criticando a una mujer de derechas. Pero esto está organizado. Nos paga Donald Trump. Nos han pillado. Me ha pillado, me ha pillado otra vez. Me ha pillado otra vez. Me paga Donald Trump, Orban. Me paga también, yo que sé, quién más nos paga. O sea, nadie más. Porque es que ya no hay nadie más. Es que no hay nadie más. A nivel internacional ya no hay nadie más. O sea, es que no tenemos representación, gente. Los reptilianos, los reptilianos nos pagan. Eso es. Los reptilianos, exactamente. Y a ti quién te paga, Irene. Y a ti quién coño te está pagando, Irene. Y a ti quién financia tu partido, Irene. Ah, por cierto, que sepas, Irene. Irene, que al mismo tiempo que están habiendo revueltas en Cuba, en el país ese que te financia, ese que las mujeres tienen que salir con velo y que no hay homosexuales. En ese país no existen los homosexuales porque como se les ocurra a esas personas decir que son homosexuales, lo mismo acaban en la cárcel. En ese país tan bonito que financia el sueldo de Podemos, ¿no? O sea, perdón, el partido de Podemos. En ese país están habiendo manifestaciones ahora también. Bien, yo creo que lo tenéis un poco jodido, ¿vale? Lo tenéis un poco jodido en Podemos, para el dinerito, digo. Es fácil que opere esa lógica. Será fácil encontrar a un hombre igualmente, bla, 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 pero eso está organizado. Al final, esas mujeres no pueden ejercer de facto sus derechos políticos. Pero si no te callas, Irene. Pero si no te callas y has cambiado 40.000 leyes, chica. Es que tú, precisamente tú, Irene, no te puedes quejar. No te puedes quejar absolutamente de nada. O sea, tú estás legislando para personas que no estamos en absoluto de acuerdo. Tú estás legislando habiendo sacado en votos, tu partido, sacó en votos muchísimos menos votos que Vox, por ejemplo. Tú estás legislando sin legitimidad ninguna. Que a ti te han votado cuatro mataos. Que nadie piensa como Podemos en España. Nadie piensa como Podemos en España. Nadie es tan radical de izquierdas en España como sois en Podemos. O sea, Irene, por favor. Por favor, que no tienes legitimidad para hacer absolutamente nada. La legitimidad te la ha dado un señor. Te la ha dado un señor que se llama Pedro Sánchez. Primero te la dio otro señor que se llamaba Pablo Iglesias y luego te la dio otro señor que se llamaba Pedro Sánchez. Así que, yo que tú dejaba de criticar tanto a los hombres. Porque esa gracia es a los hombres a los que puedes estar tú ahí haciendo el gilipollas todo el día. Haciendo el tonto. Que no haces otra cosa sino hacer el tonto. De verdad. Dice, concepto en alza. El concepto violencia política. Está en la nueva, ¿vale? Está va a ser la nueva. Empieza a calar desde hace un tiempo. O sea, te voy a sacar el WhatsApp. Vale. Empieza a calar desde hace un tiempo en los argumentos de Podemos. La propia Irene Montero acusó en público al diputado del PP, por supuesto, Diego Movellán, de ejercer violencia política contra las mujeres. Nuevo concepto, ¿vale? Esto básicamente va a ser que cualquier mujer feminista de izquierdas que salga a decir algo en el parlamento, ningún hombre le va a poder contestar. Básicamente. Porque va a ser a violencia política. Pero ojo, ojo, ojo. Porque no importa, y ya lo dijo antes, ¿vale? No importa que la que conteste sea una mujer de derechas. Si es una mujer de derechas, también es violencia política. Porque en el fondo, cuando tú eres una mujer de derechas, pierdes los genes. Y te conviertes en un ente que no tiene, no tiene, no eres mujer, ¿vale? Tiene, las auténticas mujeres son ellas, es así, esto es así. Dice, tras decir ante la titular de trabajo Yolanda Díaz, que Unidas Podemos, que en Unidas Podemos, las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta. Pero si es que está clarísimo, Irene. ¿Pero por qué lo queréis ocultar? Pero si sois gente que no tiene absolutamente ningún valor en ningún campo, ni del mercado laboral, o sea, ni en el ámbito privado, ni en el ámbito público, habéis hecho nunca una mierda. Pero si no tenéis ningún tipo de, o sea, vuestra formación, vuestra formación, yo no digo que no tengáis formación, obviamente todas tenéis carreras y tal, pero habéis estado colocadas viviendo del erario público toda la vida. No tenéis ningún tipo, y para subir, y es que se ha visto claro, se ha visto claro, no una vez, no dos veces, sino muchas veces, cómo Pablo Iglesias, con todas las que se enrollaba, las iba colocando en sitios. Irene, está clarísimo, está clarísimo, es algo que es evidente, que no puedes esconder, por mucho que quieras, no lo vas a poder esconder nunca, y la gente sabe por qué tú estás ahí, lo sabe la gente, que es gracias a los hombres, gracias a uno que es tu pareja, y gracias a otro que te usa de escudo para no llevarse él toda la mierda, que es Pedro Sánchez. Te pone a ti, pone a la otra tonta de Yolanda Díaz, ¿vale?, para que digáis y hagáis cagadas una detrás de otra, para que no hablemos de las cosas malas que él hace. Que no te preocupes que vamos a hablar igual, Pedro, o sea, que tampoco te va a funcionar la estrategia, que todas tus gilipolleces y todas tus cagadas las vamos a seguir comentando todo el mundo, ¿vale?, y toda tu deriva totalitaria la vamos a seguir comentando todo el mundo, por mucha carita de niño guapo que pongas en Estados Unidos, ¿vale? Aquí sabemos lo que eres, que eres un dictador. Entonces, bueno, Irene, es así, la gente no es tonta. Tú... Muchísimas gracias a Duku, que ha regalado una suscripción de nivel 1 a mi comunidad y se la lleva con V de Violeta. Muchas gracias, Duku, y bienvenida a V de Violeta. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, pues eso, estas cositas, esto, sin guardaespaldas. Esto, de esto no se acuerda Irene Montero. ¿Esto qué es? ¿Violencia política o esto es un escrache y es jarabe democrático y bla, bla, bla? ¿O cómo le llamas a esto, Irene? De verdad es que tenéis un morro. Sin embargo, Podemos ha sido uno de los principales impulsores de la violencia contra los adversarios políticos. La peor parte se la llevaron, entre otras, la entonces delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que fue acosada mientras paseaba por Madrid hasta que tuvo que refugiarse en un bar. La ex vicepresidenta Soraya Saez de Santa María, que junto a su hijo padeció un escrache a las puertas de su casa con la participación de personas como Jorge Vestringe. ¡Anda, mira qué cosa, eh! Uno de los pensadores cabecera de Podemos o la líder de UPyD, Rosa Díaz. Rosa Díez, en su caso, Pablo Iglesias, Íñigo Arrejón y Rita Maestre. Pitita, para los amigos. Trataron de censurar una charla en la universidad de la hoy impulsadora de la plataforma Unión 78. De hecho, el propio Pablo Iglesias dijo que estos episodios de violencia a las representantes públicas eran el mayor acto democrático que se puede llevar a cabo. Irene, cuando te hagan esto, es el mayor acto democrático que se puede llevar a cabo, chica. Es así, ¿vale? Y aquí tenemos el escrache a Rosa Díaz, a Rosa Díez, que cuando salió también se le acercaron y Rosa Díez tampoco tenía a guardaespaldas. Las alusiones a la violencia son constantes en la hemeroteca de Loy, ya es dirigente de Podemos. En septiembre de 2013, Pablo Iglesias participó en un coloquio en Segovia de izquierda anticapitalista en el que bromeó sobre la violencia proletaria. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas. Frase del ex vicepresidente de España, ¿vale? Con los que discuto en televisión. Pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Así que quizá cuando acabemos con esta charla, en lugar de mariconadas de teatro, porque él sí puede ser homófobo, ¿vale? Nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. ¡Bravo, Pablo Iglesias! Por otra parte, en su tesis doctoral en 2008, el fundador de Podemos veía adecuada una vía entre el pacifismo y la guerrilla urbana. Doble pensar, ¿vale? Mantener dos ideas contradictorias en el mismo discurso y utilizarlas en beneficio del partido, básicamente. Pacifismo, guerrilla urbana. O sea, ellos pueden. Ellos pueden cabalgar contradicciones, ¿vale? Así consideraba que había que plantar cara a los conflictos con los policías antidisturbios en las manifestaciones. A los seguidores de ETA, la cale borroca, los definía como una gran aportación a la imagen del joven Gudari, soldado del gobierno vasco durante la Guerra Civil Española. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué majos estos de Podemos! Iglesias dejaba claro que la manifestación legal no iba a ser mecanismo de acción colectiva y promovió lo que finalmente fue la protesta del pásalo contra el PP. ¿Os acordáis lo del pásalo contra el PP? Esto del mensaje SMS para ir pasándolo a los móviles. Eso no es acoso en redes también. Bien, ¿por qué decimos ser más eficaces? Tras el 15 de febrero, el gobierno felicitó a los españoles. En marzo, los dirigentes y cargos del PP eran insultados y zarandeados en cada acto público. Aplaudía. Pablo Iglesias hizo entonces numerosos llamamientos. Saludos, Vicky. Ahí va para otra Coca-Cola. Perdón, otra Coca-Cola. Otra Coca-Cola. No lo ha leído en inclusivo, lo ha leído en inglés. Porque es que el inclusivo... Aquí tenemos un problema. Y es que los bots que leen los chats y estas cosas no hablan el lenguaje inclusive. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Hay veces que se vuelven locos, hay veces que hablan en inglés, hay veces que lo pronuncian en francés. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Muchísimas gracias a Chamba. Dice... ¿Quieres hablar de política en este momento? Convencer a los ciudadanos de que o meten miedo o hacen que sientan en sus propias carnes el miedo a la democracia, que los ricos tienen secuestrada como una casta mafiosa o este país no tiene solución. O sea, Pablo Iglesias dice a sus seguidores que tienen que inocular el miedo en los adversarios. O sea, esta es la clase de gente que vota hasta gente totalitarios y totalmente violentos. Esta es la violencia de Podemos. Es esto y no otra cosa. O sea, daros cuenta. Es que es impresionante, ¿sabes? Y que me venga a hablar esta tía... Ay, es que me... Que me respondan en el Parlamento me dan fiedad. Ay, es que... Que me respondan en las redes sociales me dan fiedad. Y por cierto, Irene, que me tienes bloqueada en Twitter. Me tienes bloqueada en Twitter y te pago el sueldo, colega. O sea, en fin, que me da igual porque te puedo mirar por... Te puedo mirar. O sea, me da igual que me bloquee. Pero tía, que te pago el sueldo. O sea, no seas cara dura. En fin. En fin. Pues ahí lo tenemos, ¿vale? Increíble. Increíble. Madre mía, que... Es que esto va por horas, ya lo sabéis. Dejarme que lo arregle porque si no... Vale, ahora ya no lo voy a poder arreglar. A ver. No, ya está. Ya no lo voy a poder arreglar hoy porque no me sale el... Esperad un momentito. Aquí está. Esperad. Vale. Uf. Ahí. Vale, ya está. Ya está. Ya estoy menos rara. ¿Qué es eso? Bueno, gente que se dedica, pues eso, a utilizar la violencia como arma política y este es el totalitarismo, ¿no? Pero bueno, el totalitarismo ya está. Ya lo está. Llevamos hoy todo el rato viendo cosas totalitarias, la verdad, qué pena. En fin, en fin, en fin. Pues nada, vamos a parar ya este tema. Vamos a dar cuenta. Bien. Bien. No.